¡Suscríbete! Madrugando otra vez, Águilas de Mexicali Sencillo a Jardín Central, 10 remolcadas Ponen fuera, en un muy buen tiro, del 8 al 5 A Mejía, que trató de ir para la antesala Cayó ahí el out número 1 en la tercera Y Flores en el tiro llega a segunda Así comienza el juego, a la ofensiva para Mexicali, Javier Caracterizado por su poder Castiga la bola y le dio contra su mano, Kenneth Vargas Esa bola baña a Yadir Drake La bola hasta el fondo Vargas en cámara lenta va para segunda y llega barrido Produce y pone el juego 2-0 Presencia Y lo más importante, bloqueando pelotas Y sacando gente en los senderos, macho concito Que parte en dos el diamante, no puede El Pony Quiroz, la pelota le hizo un extraño También Giver perdió la pelota Ya se anotó una Hasta la antesala va el factor Y finalmente Norberto Beso con un machucón extraño Broto en la inicial, 0-2 el conteo para Flores Allá viene Martínez rumbo al plato Le dejó una recta pegada Flores revienta la pelota por todo el jardín izquierdo La pelota lleva distancia La pelota va caminando El trueno de Jorge Flores Agarró Calle Y no va a regresar cuadrangular de dos carreras Que mete a los algodoneros al juego Lo tenía en 0-2 Lo quiso pasar con la recta Y terminó pagando caro Marcelo Martínez, segundo bombazo de la campaña para Jorge Flores Felipe Acosta viene con el siguiente disparo Alto y abierto Cuarta pelota mala y de caballito Viene entrando la número 4 para el equipo de Águilas de Mexicali Molesto Acosta consigo mismo Perdió la brújula Perdió el comando Y molcadas en esta serie Atención con el primer envío Cuidado, revienta la pelota Una línea violenta que va al rincón del jardín derecho Y va a producir otro par Hasta el fondo La pelota La pelota un poquito más de lo habitual Listo Flores Conecta una rola que parte en dos el diamante Va a producir la tercera de la noche Anota caminando Piñas Estación en la intermedia Reiner Rosario Jorge Flores está convertido en un slugger 51 strikes Allá va el disparo Tumba la bola Giver Elevado de foul Carrillo va por la bola Y se quedó con ella Tremenda reacción del factor Uno y uno el conteo Listo Alcántara Allá va el trueno por parte de Carrillo Esa pelota va a encontrar el callejón Derecho y central Carrillo va a conseguir el extra base Ya anota sin problemas Carrigan Y electro y uno el conteo para el niño Eras Que conecta una línea Va por ella Flores Atrapadón de Jorge Flores A Willy Mace Ni más ni menos Entre otros Picheo al plato Recta afuera Vanica y se va ponchado el cuate El juego termina Juego y serie para Mexicali Águilas Viene Aguasave y vuela alto ¡Suscríbete al canal!